Bueno, aquí tenemos las toallas colocaditas y todas limpias sin usar y estas poquitas que acabo de ir a por ellas a la bandería y a dejar otras pocas para que me las vaya limpiando ya que aquí solo utilizamos una toalla por perrito. Ah, ahí tenemos más limpias. Bañamos a un perrito, utilizamos una toalla que están recién limpiaditas en la lavandería, que huelen súper bien, súper higiénicas y automáticamente las echamos a lavar. Para nosotros es muy importante la limpieza, la higiene y queremos que nuestros clientes estén aquí muy, muy, muy contentos y se vayan muy felices y sea un trato súper especial. ¡Suscríbete al canal!